Pagaría por todos los mundos, no se haría mal, un vagabundo solo por ti, solo por ti. Esto de amor es como una flor, si no lo entiendes todo, no cambies de color, así está todo aquí, lo tanto de morir. No me di cuenta que te iba a perder, no me di cuenta que te iba a perder, no me di cuenta que te iba a suceder, así, así. Dime que como tú, que olvidas todo ese amor, sin importar todo lo que pasó, dime que todo es un sueño, de que no me acuerdo de esta edad, de que nunca quiero recordar, todo lo haces tiempo. Gracias. No me di cuenta que te iba a perder No me di cuenta que iba a suceder Pues sí, pues sí ¿Quién conmigo crees solo ese amor Sin recordar todo lo que pasó? Dime que todo es un sueño Del que no me puedo despertar Del que nunca quiero recordar ¿Quién como tú? 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 ¿Quién como tú?